La crisis por desabasto de agua en Nuevo León a partir de mañana cambia el horario de suministro, será desde las 5 de la mañana, no hay una hora específica del cierre de las válvulas. El gobernador Samuel García informó que se pretende garantizar por lo menos 7 horas de servicio en toda la zona metropolitana, depende, dice, de las condiciones de las presas. Aunque agua y drenaje de Monterrey advierte que en algunas zonas como García y en colonias en asentamientos irregulares continúan apoyando con pipas. Es la tercera vez que se hace una adecuación al horario, en marzo se determinó un horario, ahí lo vemos, luego se implementó un programa de 4 a 9 horas y después de 4 a 11, pero bueno, pues a partir de mañana, las 5 de la mañana, es la hora sin que se haya determinado hasta qué hora cierran las válvulas y el suministro. Inicia 5 de la mañana. A partir de julio es de 5 en delante, no 4, ya no se me madruguen ni mal duerman. Y digo en delante porque ya no vamos a cerrar a las 11, vamos a estar metiendo modulación, válvulas, sectorización para garantizar al menos, al menos, hasta las 12 del mediodía.